Aún no lleva a un loco dentro, o dormido o despierto. En nuestro caso está muy despierto, ya que hemos levantado de nuestro letargo para indagar y encontrar las noticias más absurdas y extrañas, y en esta sección contárselas. Así que, bienvenidos un día más a Mundo Loco. Se encuentra un hombre en el sofá. Un titular que nos recuerda a la siguiente canción. Escuchen. ¡Qué dolor, qué dolor! Dentro de un armario. ¡Qué dolor, qué dolor! Y se encuentra una mujer. ¡Qué dolor, qué dolor! Dentro de un armario. ¡Qué dolor, qué dolor! Pero esta es otra historia. Se levantó a la madrugada y encontró a un hombre durmiendo en el sofá de la sala. Se enfrentó a él, pero el intruso insistía en que él vivía ahí. La policía de Park Harbor explicó que cada viernes Mark Sirved se emborracha, se cocina una comida ligera y se duerme en el sofá. El problema fue que esta vez no era su sofá ni su casa, ni siquiera estaba en su ciudad. Y es que Sirved, de 51 años, deberá responder a cargos por invasión de propiedad privada y conducta criminal. Según el registro policial, la pareja se encontraba durmiendo en su casa cuando a las dos y media de la mañana la mujer escuchó que alguien tosía. La señora fue a investigar y se encontró a ese hombre durmiendo en su sofá. Así que despertó a su marido y este se confrontó a Sirved. Intentó explicar que vivía ahí, pero antes de terminar su relato se volvió a quedar dormido. Y hablando de gente que se queda dormida en cualquier lugar, dormía en una rama. Los transeúntes no adivinaban de dónde venían los ronquidos. Era una mujer dormida en la copa de un árbol. A seis metros del suelo una mujer dormía y según los que paseaban por la zona dicen que también roncaba. Pero no estaba en su cama del segundo piso de un edificio. Estaba acostada sobre una rama en lo alto de un árbol. Y los que paseaban por ahí haciendo sus compras ni siquiera hubieran notado su presencia de no haber sido por uno de sus zapatos. Y decían, declaraban, no hubiéramos sabido de dónde salían los ronquidos de no ser porque se le salió un zapato y le cayó a alguien en la cabeza. Explicaba un señor que estaba por allí de compras. La policía se presentó y logró bajar a la mujer mostrándole unos sándwiches y una botella de agua. Y ahora les hablamos del karateka de la baraja. Un chino utiliza su mazo de barajas como una auténtica arma mortal. Biden Chun, de 23 años, lanza cartas con tal fuerza y precisión que puede cortar un pepino, ahora con esto de la crisis, o pinchar una pelota de cuero a varios metros de distancia. Sus padres pensaron que su hobby era una lastimosa pérdida de tiempo hasta que lo vieron en televisión presentándose como un original artista marcial. Según cuenta, todo empezó cuando notó que no tenía ningún talento por el póker. Este señor muestra sus habilidades lanzándole 28 cartas a una sandía a 3 metros de distancia. Por las dudas, no lo invite a jugar al póker, no vaya a ser que luego le dé por ensañarse con usted mismo. Y seguimos conociendo a gente de grandes destrezas como un niño de 6 años que atrae objetos metálicos como cucharas, clips, celulares o móviles. Y es que Iván, un croata de 6 años, es conocido como el niño imán. Ha demostrado su raro talento ante periodistas quitándose la camiseta y revelando cómo se la tiene cualquier objeto metálico a la piel. Ahí lo están viendo. Su familia asegura que puede atraer hasta 25 kilos de metal al mismo tiempo. Y no solo eso, también aseguran que sus manos son capaces de aliviar los dolores de estómago de su abuelo y los de una pierna de un vecino que tuvo un accidente. Su abuelo explicó que las manos de su nieto son extremadamente calientes y que cuando se les coloca en el estómago, los dolores simplemente desaparecen. Alucinados también nos hemos quedado con las palabras del abuelito. Y alucinados se van a quedar una vez que visite la fábrica de juguetes de Ira Gubble. No solo sabrá que él está loco, sino también que deberá reconocer que de niño usted habría querido tenerlos todos esos inventos. Desde la fábrica de salchichas hasta el amplificador de olores. El amplificador de olores es un simpático adminículo que permite captar los aromas con mayor intensidad o a mayor distancia. Se trata de una enorme nariz plástica con unos embudos en los agujeros. Viene en tres modelos y nos garantiza horas de diversión olfativa. En la línea educativa está el molde para que los niños hagan sus propias salchichas a partir de los sospechosos ingredientes artificiales que vienen incluidos con el juego. Y para las niñas más pequeñas está el indolente muñequito de Fumanchu. Con bigotes naturales para trenzar y peinar. Una delicia. Y finalmente la estrella de la galería, la van a ver a continuación, es el ataúd para vengarse de los padres que imponen penitencias a sus hijos. Como les gustará a todos los niños que sus padres los vean muertos por haberlos dejado sin postre o sin televisión. El kit incluye el cofre, el maquillaje pálido para verse bien inerte, el traje de la ocasión y por supuesto la lápida. Completísimo el kit y una delicia para los sentidos incluido el del olfato. Y hablando de narices, les vamos a acercar a un campeonato de narices nunca mejor dicho. Y es que en Alemania se llevará adelante la nueva edición del concurso que premia la nariz más grande del mundo. La historia de este concurso se remonta a 1961 cuando por primera vez en Alemania se buscó quién era el poseedor de la nariz más grande. Los jueces miden el ancho y largo de cada apéndice nasal y el concursante tiene derecho a hacer caras con el objeto de estirar o agrandar su volumen. A lo largo de estas cuatro décadas los organizadores han hallado monstruosas napias. Si está pensando en presentarse, tenga en cuenta que el último campeón ganó con una naricita de 12,5 centímetros de largo. Y la última campeona tiene una marca de 10 centímetros nada más y nada menos. Aunque mirándome la mía creo que no me quedo corto. Como lo que no que se queda corta en internet es esto que nos ofrece opciones para todos los gustos. Y es que les va a parecer raro pero hay una creciente necesidad de admirar personas disfrazadas de porción de pizza como estamos viendo. Y por eso ha nacido este sitio web. Lo que en el caso de un niñito puede ser simpático cuando se trata de un señor que ya ha pasado generosamente la barrera de los 30 es definitivamente preocupante. En fin, nos gustaría poder decir que este sitio ofrece algo más que pizzas, pizzitas y pizzones con seres humanos dentro a modo de caníbal ingrediente. Pero la verdad es que no. Es solo gente disfrazada de porción de pizza. Y una opción bastante buena si estuviera cerca carnaval, claro. Así que apúntenla para el año que viene por si acaso. Aquí terminamos el repaso de este mundo al revés y este tiempo de locura. Que todo locura. Adiós. ¿A qué hora se levanta? ¿A qué hora me levanto? Pues a mediodía si me deja. ¿Tiene hipoteca? ¿Cuánto paga por ella? Sí, tengo hipoteca como todos los españoles y pago 1.500 euros. ¿Tabaco? ¿Sí o no? Tabaco no, jamás. ¿Por qué? Porque mata. ¿Cuál es su prenda fetiche? ¿Mi prenda fetiche? Zapatos y bolsos. ¿Un colega de la profesión para pasar una tarde? Con Kylie Minow. ¿Twitter sí o no? ¿Por qué? Sí, sí, por supuesto. Porque es muy importante estar con la gente que te quiere. ¿A qué persona no le gustaría conocer? A ningún político excepto el presidente de Extremadura, de mi tierra. ¿Qué programa quitaría de la televisión? Gran Hermano. ¿Cómo se ve dentro de 10 años? Vieja, con arrugas, pero muy feliz. ¿Qué lugar o momento le seduce de Navarra? Pues, hombre, yo por lo menos lo de Pamplona me seduce mucho lo de los toros. Tengo que venir.